La respuesta es no. The answer is no. The answer is no. Ahora veamos la pronunciación figurada. The answer is no. The answer is no. Great! Once more. The answer is no. No. Entonces, ¿cómo se dice la respuesta es no? Great job! The answer is no. ¿Y esto quiere decir? Good job! La respuesta es no. See you! The answer is no. The answer is no. The answer is no.